esto me lo mandan por whatsapp el cartel de la semana santa de sevilla es vergonzoso con lo que en la semana santa de sevilla pone ese cartel tan osoroso tan osnible vaya cartel feo 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 con lo que somos sevilla en el mundo coflares que somos la primera ciudad de andalucía donde tenemos la mejor semana santa y ponerse cartel por favor y no pongamos los carteles en comercio ni en bares ni consigamos exposiciones con ese cartel por su hombre ya está bien hombre y es que quieren retirar el cartel de semana santa de sevilla 2024 y aquí te voy a explicar el porqué hola soy antonio garcía villarán y en este vídeo voy a analizar el cartel de semana santa y voy a dar mi sincera opinión de todo lo que está pasando porque esto se ha hecho viral su autor es el artista salustiano garcía y este cartel desde que lo pusieron por twitter o sea por equis no ha dejado indiferente a nadie por lo que yo he visto había tantas personas que lo odiaban como que les encantaba pero atención atención porque el instituto de política social dice que ofende a los católicos y que atenta contra los sentimientos religiosos porque porque dice dicen ellos que es afeminado si hombre esto ya lo veremos y tú te preguntarás bueno pero esto que es chica pues esto es homofobia homofobia de toda la vida la homofobia es el miedo el odio la incomodidad o la desconfianza hacia personas que son gays lesbianas o bisexuales vergonzoso lo que ha escuchado en el audio del principio no es otra cosa que el sentimiento real de la calle porque mira aquí no lo va a decir nadie pero yo te lo digo porque a mí me gusta hablar las cosas tal y como son en la calle lo que se dice que este cristo es mar que este cristo es gay que es muy afeminado y parece ser que a mucha gente eso no le gusta y es que digo aquí que estamos en sevilla o en rusia o sea digo digo rusia porque en rusia está prohibido o sea en rusia ya dijo putin que allí no había gays pero es que no es que no haya sino que se les persigue bueno y en muchos lugares del mundo todavía se le encarcela y se les mata se ha pedido la dimisión del consejo de cofradías y hermandades de sevilla pero no se ha pedido así por pedir no no se está haciendo una recogida de firmas y atención que te leo literalmente por la designación del infame art y infame artista en atención infame artista y por su miserable e infame cartel y además te leo porque esto no es que me lo inventes sino que lo han publicado han calificado la obra de salustiano atención como obscena blasfema feminizada y con un insulto hacia los cristianos pero sinceramente tú miras este cartel y tú crees que todas estas palabras definen lo que estamos viendo porque te digo yo algo irrespetuoso sería por ejemplo esto no o en todo caso esto otro o por ejemplo digo yo que no se ha puesto a un cristo imagínate yo que sé besándose con un hombre o con una mujer o con un caballo o por ejemplo algo ceno sería un cristo que se desnudo y empalmado yo que sé cosas así que son muy burda que evidentemente eso sí les puede ofender pero esto mirarlo bien esto un chico joven guapo y eso que el papa en sus últimas declaraciones ha apoyado las uniones civiles entre homosexuales oye hacerlo mirar un poco que estamos hablando de la máxima autoridad de la iglesia que este cartel según como lo mire lo puedes ver como algo homoerótico puede ser puede ser depende de tu mirada pero digo yo acaso no hay homosexuales en la iglesia porque yo creo que si se expulsasen a todos los homosexuales que forman parte de esta institución quizá ni siquiera no lo sé pero ni siquiera existiría la semana santa tal y como la entendemos y es que sevilla amigos y amigas es experta en destruir lo que funciona te lo digo por experiencia les encanta anular a sus artistas más sobresalientes por una parte parece ser que los carteles ya se han distribuido y hay carteles de esta luciano por toda la ciudad pero se están recogiendo firmas y a día de hoy hoy es miércoles este vídeo sale el jueves voy a ver cuántas firmas se han recogido para la retirada de este cartel algo más de 13.000 firmas estoy viendo titulares por ahí que dicen se están recogiendo más de 10.000 firmas para retirar el cartel esto va a llegar al vaticano pero amiga un momento momento tranquilidad tranquilidad en sevilla hay casi 700.000 personas solo en sevilla y que se reúnan 13.000 firmas significa creo que el menos menos del 2% de personas que quieren que se retire y te digo una cosa más estoy hablando de sevilla pero es que estas firmas se están recogiendo por internet internet es el mundo entero ahí estará firmando mucha gente pero comparada con la gente que hay en el mundo chica yo creo sinceramente que casi nadie casi nadie quiere que se retire ese cartel pero bueno tanta caña le están dando a esta artista salustiano que ha tenido que salir en los medios comunicación diciendo que su cartel ni es sucio ni es revolucionario no revolucionario porque yo no quería hacer un cuadro revolucionario yo quería hacer un cuadro amable y respetuoso con la entidad que me lo han cargado y le doy toda la razón o sea sucio si hay un cartel más limpio que este decídmelo sea sucio no tiene de sucio no tiene nada y que tampoco es revolucionario tampoco tampoco vamos a ver algunos ejemplos de la historia del arte porque es que se está diciendo que este cristo resucitado que si está depilado que si es amanerado que si es demasiado joven que si se ha pintado los labios bueno un cristo gay porque tiene una mirada dulce porque es guapo estamos en el siglo 21 este es el cristo de 1521 de miguel ángel es el resucitado de la minerva aquí lo tenéis en su primera y en su segunda versión pero es que miguel ángel a ver miguel ángel de la capilla sistina para que me entienda bueno también hizo otro cristo desnudo completamente desnudo que es este y si uno es amanerado estos otros me parece a mí que también también puedes ver a estos cristos del greco que están en las mejores pinacotecas del mundo son homoeróticos sinceramente yo creo que sí y que hay que quitarlos de ahí lo quitamos del prado lo quitamos de todos los museos del mundo oye si quitáis el cartel de salustiano espero que hagáis una recogida de firmas para quitar todas estas obras de donde están y no sólo las del greco aquí en sevilla en la parroquia de la magdalena hay un resucitado del siglo 16 de jerónimo hernández que bueno parece casi no debe decir que es una copia desde salustiano o sea al revés saluta una copia de éste pero parecen primos hermanos pero es que hay muchísimos ejemplos la historia del arte de la figura de cristo representada de esta manera por no hablar de las estampitas que circulan por ahí bueno eso ya pero bueno que ha conseguido salustiano con este cartel uno cuando yo estudiaba bellas artes a mí me enseñaron que un cartel tenía que ser un grito en la pared en este caso este artista lo que ha conseguido es un tsunami en internet porque esto lo tienen todo el mundo en sus móviles vamos que te digo yo que el señor del principio el que ha dicho que el cartel que no lo pongan los negocios y tal ese lo tiene en su móvil que te lo digo yo vamos no lo conozco de nada pero que lo tiene seguro en ese sentido yo creo que el cartel ha sido todo un triunfo porque tú te acordarás del cartel de semana santa del año pasado no te acuerdas pues yo tampoco o sea no me acuerdo ni yo ni creo que nadie y es un buen cartel es un cartel que está fantástico pero qué quieres que te diga nadie lo recuerda 2 ha conseguido algo muy difícil hoy día en internet y esto es fundamental que es que ha conseguido crear memes memes y por eso hay que agradecerle mucho a salustiano porque mira yo tengo mucho sentido del humor y a mí me encanta ver todo tipo de memes incluso míos míos hace un montón también pero a mí los memes me dan la vida y los memes son publicidad o sea este cartel sigue generando publicidad para la semana santa de sevilla tú has visto el cartel cuál el de semana santa pero ha ido más allá dicen bueno este podría ser el cartel de la feria de abril en fin bueno 3 su discurso es impecable ha utilizado tres símbolos inconfundibles que conforman un cartel irreprochable la imagen que ha elegido para representar al resucitado es la de un hombre normal y corriente y dicen bueno es que no se ha basado en ningún cristo de la ciudad tranquila tranquila que los imagineros de la época tampoco se basaron en ningún cristo porque realmente no se sabe cómo fue la cara de cristo que sí que hay estudio que podría ser así podría ser asado pero que científicamente la cara de cristo si existió no se sabe cómo fue con lo cual este hombre lo único que ha hecho es seguir la tradición que elegir a un hombre como modelo y representarlo por otro lado ha elegido el paño del cristo del cachorro y las potencias o sea lo que tiene que arriba del cristo del amor que muchos han dicho pero como le pone ese paño ahí que se le ve las caderas también está insinuando oye entonces el cristo del cachorro también no porque es que es el mismo paño y lo de la elección de las potencias del cristo del amor ha sido mira una jugada maestra porque es el cristo del amor el amor si queréis algo más conceptual no existe conceptual por ejemplo que hubiese pasado si en vez de esta imagen de cristo hubiese presentado salustiano una imagen por ejemplo como la del cristo del amor de cádiz esta que veis aquí del siglo 18 se hubiese armado lo más grande no bueno por otra parte hay una cosa que siempre estropea los carteles que es la tipografía pues no aquí salustiano ha usado un tipo de letras romanas que no sólo no molesta sino que casa muy bien con la imagen además hay un tema compositivo que no sé si te habrá dado cuenta y es que tanto la vertical del cristo como la horizontal de las letras hacen una cruz fíjate hasta eso lo ha pensado que por cierto hablando de composición tú sabrás que yo tengo cursos de composición en mi academia que era 13 o sea si quieres aprender a dibujar y a componer tienes que hacer mis cursos te lo dejo aquí es un poco de publicidad sí sí que quieres este es mi vídeo además que los cursos son buenísimos 4 lo conceptual encima yo creo que ha hecho una gran performance a luciano porque fíjate él ha pintado a su hijo mi padre me puede ver con buenos ojos pero no sabía si sevilla me va a ver con esos mismos ojos y claro él como padre si nos vamos a la biblia podemos entender que dios padre mandó a su hijo a la tierra para que sufriese por nosotros y claro ya te digo él es el padre del modelo que representa a jesucristo resucitado pero por cierto fuera poco una de las justificaciones para hacer este resucitado es que le recuerda a su hermano mayor que murió cuando era un niño y claro él lo vio allí en el lecho de muerte le pareció muy sereno muy puro divino y claro no veo fallo en su lógica 5 para más conceptualismo él hizo que su sobrina estrella estrella leyese el escrito que él había hecho para justificar el cartel y claro a mí me pareció muy revolucionario esto que una mujer estrella la estrella de la ilusión no sea la estrella que guió a los reyes mayo que se ya empieza la cabeza decir por qué hizo esto bueno pues su sobrina estrella que además podemos pensar que era la imagen de la virgen maría que leía aquello en fin todo muy bíblico todo muy bíblico 6 yo creo que todo esto ha sido premeditado es decir que el consejo de cofradías ya sabían lo que se iban a encontrar por qué porque mira no hay más que mirar el instagram de salud ya no ibas a ver que incluso hay otras imágenes de cristo que mira te lo podías oler o sea podía hacer algo así es decir que sí que ha sido fiel a sí mismo claro pero esto es como decir que todo el mundo sabía lo que iba a hacer o por lo menos lo intuía 7 yo no sé quién ha encargado este cartel pero lo que está claro es que salud ya no lo que ha hecho lo ha hecho muy bien y además ha sido coherente pero vamos eso es como si me lo encargan a mí qué quieres que haga pues haré a lo mejor unos rostros expresivos puedo poner caninas por ahí de hecho tengo un cuadro que hice en 2016 de mi colección alegorías andaluza que se titula semana santa que es un cuadro bastante oscuro donde aparece una chaqueta vacía aparece una canina de nazareno con la soga al cuello aparece un cirio apagado la calavera de adán ahí abajo los capilotes de cartón tres capilotes no puestos en el suelo en fin que cada uno tenemos nuestra manera de entender el arte y la de salustiano es esa una visión personal 8 este cartel yo creo que va mucho con las nuevas sensibilidades de hoy día no del siglo 21 con esto de el hombre deconstruido el hombre sensible que no el hombre blandengue es otra cosa yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue no tiene más que mirar a los hermanos mayores de las hermandades y a todos los nazarenos los costaleros que cuando el paso no puede salir ven las imágenes de que empiezan a llorar como como magdalenas se puede decir mira lo bíblico porque son gente muy sensible muy sensible pues no sé de qué os quejáis quizás que este cartel es un espejo de lo que son ellos realmente y esto ya sería para que fuerzan psicólogos no les gusta lo que ven 9 este resucitado es un símbolo que va mucho más allá del cartel porque lo que yo creo que ha resucitado realmente es la obra de salustiano a ver yo recuerdo alguna exposición creo que por aquí por sevilla donde veía estos cuadros con los fondos rojos con estos niños no que aparecen con esos sombreritos rojos pero pero hace tiempo que yo no veía nada de él y mira ahora ha sido la resurrección de la obra de este artista 10 pero hay algo que se puede criticar de este cartel es porque por ejemplo si nos atenemos a la simbología de las imágenes claro esto es un resucitado pero el color rojo que es el que predomina en toda la obra es más el color de la pasión y esto es un resucitado el color de la resurrección suele ser el dorado y claro podría haberle puesto un fondo dorado si se le podría haber puesto o el de la pureza el color de la pureza es el blanco un fondo blanco también ha elegido el rojo va eso ya va con gusto o si hay algo que se le podría reprochar simbólicamente podía ser eso pero también te digo ese color funciona estupendamente o sea en la pared sí como he dicho antes es un grito en la pared 11 otra cosa que también me parece que sobraba es esa luz que aparece detrás del cartel es decir cuando se presenta para que lo veamos todos y todas pues ese lienzo o esa tela tiene detrás unas luces que hacen que se pierdan tonalidades que además no sea real porque claro esto es como para que te hagas una idea en las paradas autobuses los carteles que ponen que tienen un foco detrás que los ilumina pues si él quería que todo el mundo viese ese efecto los carteles van a salir impresos en papel eso no se va a ver a no ser a no ser que salustiano sea tan listo que dijese oye es que hoy día mi cartel desde donde la gente lo va a ver es desde sus móviles y sus móviles son una cajita de luz claro tú ves el cartel y está iluminado por detrás no sé si eso lo ha pensado él y se lo ha pensado salustiano felicidades y 12 esto es otra cosa que tengo que reprochar tanto a salustiano como al consejo de hermandad de cofradías de sevilla y es que he preguntado por ahí por todas partes cuánto lo habían pagado a salustiano por hacer este cartel según tengo entendido si no llevo razón por favor dejámelo aquí en comentarios este cartel no se paga o sea no le pagan nada al artista por hacer esto yo sé que el cartel de la cabalgata de los reyes magos tampoco se paga en sevilla es decir no reconocéis la labor de los artistas o sea los artistas que pasa que comemos aire que vivimos de la fotosíntesis no la verdad que no no me ha gustado nada por parte de salustiano porque creo que no defienda los artistas con esta actitud y tampoco me ha gustado que el consejo de hermandad de cofradías no pague nada porque porque en semana santa amigos y amigas todo se paga o sea si tú te quieres sentar en una silla al lado de la catedral para ver pasar los pasos pasar los pasos al antonio bueno para ver los pasos pues tienes que pagar porque las sillas no te la dejan gratis porque aquello es un acto religioso no 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 pero es que si quieres salir de nazareno tienes que pagar no sólo los trajes pagar por salir de nazareno e incluso si quieres llevar un paso o sea que con todo lo que pesa eso con todo lo que sufren que se les queda aquí a los nazarenos vamos un callo grandísimo encima tienen que pagar pero es que si quieres formar parte de una hermandad no sólo tienes que pagar una cuota de entrada sino a veces cuotas mensuales o cuotas anuales o sea todo se paga todo se paga y un trabajo tan excepcional como éste que no lo hayan pagado y que él no haya exigido nada mira a mí me parece que es una manera de despreciar el trabajo de los artistas y esto ya se tiene que acabar los artistas tenemos que cobrar por nuestras obras porque son trabajos y porque este cartel es la imagen de la semana santa de sevilla en el mundo entero y al revés tiene que pagarle más todavía porque este cartel se va a hacer mundial este mismo vídeo lo ven en todas partes del mundo y el nombre es alustiano el nombre de la semana santa de sevilla de 2024 y la imagen de este cartel lo van a ver muchísimo miles de personas esto hay que reconocerlo por último diré que si este año el cartel ha sido así a mí me parece bien por fin o sea yo no he visto ningún problema cuando lo vi bueno digo mira una imagen más de la semana santa que es provocador no sinceramente no para mí provocar es otra cosa y lo hemos visto en este vídeo que la gente se molesta por tonterías sí que el cartel es un poco homoerótico o un poco drag sí y no todo depende de cómo lo mires tú que este cristo está depilado tiene los labios pintados va al gimnasio bueno esto ya son donde yo escucho hasta es que es la mirada la mirada la mirada en la que bueno 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 eso es como decir que la mona lisa te mira cuando tú te mueves también es mentira por último te dejo una reflexión quizás no es esta la imagen que representa a los jóvenes de hoy día a ver si nos enteramos no hay publicidad mala y además te digo que la iglesia últimamente está de capa caída que no lo digo yo que lo dicen los números y aunque algunos dicen que bueno este cartel parece más el cartel del orgullo que el cartel de la semana santa porque quiere que te diga dos por uno o sea usarlo para el orgullo si queréis no bueno ahora sí me gustaría saber qué opinas tú déjamelo aquí en comentarios vamos a generar debate siempre desde el respeto espero que argumentéis lo que decís que no seáis como el del principio este cartel que quitarlo no nos vamos a argumentar todo lo que decimos y ya sabe revienta el botón de like suscríbete comparte este vídeo si me quieres apoyar lo puedo hacer desde aquí y nos vemos muy pronto